Pues familia querida, llegó el momento de escuchar a Band Maid desde Tokio, Japón, mi querida Cristal. Y sí, nos traen este concepto musical rockero llamado J-Rock. Vamos a escuchar Choose Me aquí en Venga la Alegría. Esta mañana en Venga la Alegría recibimos a la banda japonesa de J-Rock, Band Maid. Formada en el 2013, integrada por cinco chicas. La banda combina un sonido de rock y metal con una imagen de mukamas inspiradas en los cafés japoneses. Acaban de estrenar el video musical Stroll Over. Band Maid visitó por segunda vez la Ciudad de México y enamoradas por la calidez de sus fans mexicanas, prometieron regresar. Esta mañana recibimos a la banda japonesa de J-Rock, Band Maid. Solo aquí en Venga la Alegría. Esta mañana en Venga la Alegría. Esta mañana en Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!